Leganes en primera, en la mejor liga del mundo, sabiendo lo que cuesta llegar y sobre todo seguir aquí cuatro años después. Ahora son tiempos difíciles, pero hemos pasado por mucho. Juntos siempre juntos. Este no es el infierno, lo conocemos bien, hemos estado allí y sabemos que está mucho más abajo. Pero ese no es nuestro sitio. Utarque está en el cielo, donde los sueños se cumplen. Gracias. Gracias. Gracias.